Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video Aquí en Among Us No estamos solos, estamos por Una amiga mía que es mi prima Saluda, hola Ella es mi prima Se llamó Alma ¿Me conectas por favor? Sí, espérate Amigos, espérense, espérense En este video voy a poner Amigos, pero no puedo Mirir A ver, presta, presta ¿Y tú? ¿Soy la amiga? Ay, ay, amigos Oye, ¿no vas a poner ¿No vas a poner en tu WhatsApp Que se conecte en este video Como los polinesios? No sé, pero no sé si yo puedo Vayan a ver a los polinesios Sí, vayan a verlos Son muy chidos Jú me vayan a verlos ¡Ave, 2020! Amigos, ¿qué me llovara en este video? Es el video Y, ¿no vas a verlos? Y, ¿no vas a verlos? A verlos Si, ¿no vas a verlos? ¿No vas a verlos? Ay amigos, es que no me dejo jugar Ya, ya, ya Oye, mira Uy, ¿dónde te pareces? Ay Dani Ya está Dani Ya, ya Amigos, es que no pudimos, no podemos Ya, ya está Santi Mira, hola Vamos a ver quién es el impostor A mí me está enamorada Ella es enamorada Consambrada de gata Ajá Ella Y me llamo Alma Sí, Dani, yo te llamo así Cuando quieras, prima Dani Ay Miren amigos, aquí ya está mi pantalla Ya me vi de la pantalla Escuché que Ya sé, pero no os voy a desear a los amigos Hasta que ya Ay mamá Ay, ay, córrele, córrele, córrele Yo también Yo también Vámonos amigos, córrele No te voy a matar Ya escucharon quién es Buena Pero no les digan si están jugando ustedes ¿Puedes venir? No No, no te creo La última vez que se mató Pero es que el amigo no dijo Pues sí Ya sé, ya sé Pero espérate Todo se va a matar ¿Por qué no va? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay amigos, corran, 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 vámonos ¡Vámonos! ¿Por qué no? Cárnavar ¡Eñigo, es eñigo, es eñigo, enamorada! ¡Es mí prima! '. Condi En sí, comi a skríbla Eñigo, komi a skríbla Komi a skríla sem ekli José Cárnaván Dí? Amigo, vota por ella, por mi prima, vota. No, 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 no. Miren quién era. Les gané, les gané, les gané. Otro qué. ¿Otro qué? Otra partida. Oye, oye, dile que se quita el morado. El morado es mío. Ya, ya, ya señí. Gracias. Amigos. ¿Ya vieron quién es el impostor? Ya vieron, amigos. Pero no le digan araña. Allá, amigo. Ya sé quién es. Oye, Patrick, esperen. Unos que saliste lejos de mí. No, 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 no. No, no. ¡Nos matamos! No, Patrick, yo voy a vigilar. No sabes dónde estoy yo. ¿Dónde estoy? Yo te vi y... Aquí hay uno. ¿Dónde está? Dónde está. Hay uno. Se fue. ¡Eh, amigos! ¡Amigos! Yo gané, yo gané. Oye, ¿me salió? ¿Te chocó? Sí. Espérate, espérate, amigos. Ya viene jugando mi mamita. Oiga, oiga. ¡Ah, sí! ¿Ese te puede ganar una ruta? Ahí es mi mamita. Sí. Nada más que le empodas. Sí. Amigos, espérense. Ya está, ya se fue, Dani. Sí, me apareció. ¡Ya está, ya está! Pérense, espérate. ¿Dani, ten? Espérame. No, déjame secarme y secar a mí. Ok. ¡Dani! No la pongas ahí, porque ahí se echa la hamburguesa. ¿La hamburguesa tiene pulga? Hola, Jansanti. Oye, ¿cómo le hago para que ya no sea tan rápida? No sé. ¿Así, no? No. No puedo en una partida. Yo no tengo, no, yo no puedo controlar en una partida. No sé si están escuchando que estamos viendo en la partida. Ya, ya me apareció, amigos. Es Dani, es Dani, es Dani. No, no digas. No digas, no digas. ¡Corran, corran, corran! Se me traba. Espérate, estoy leyendo una carta. No te creo, Dani. Opa, mira, y tuve. ¿Ya no estás a sentir? ¿A ninguna parte? No, nada más quería saber es que... Corran, 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 amigos. ¿Pero sabes que no se le hable de ti? ¿Y tú sabes que no se le hable de ti? Pues sí. Pero para que chapan los compañeros. Y los amigos. ¿Pero qué tal vez ellos están cuando? Ya no sería tan divertido. Pues sí. No te preocupes. Vamos a ver. Ya, Dani mató a alguien. Yo no fui. Dani. ¡Ese ya, ese ya! ¡Sal! ¡Me muerto, Dani! ¡Uy, Dani, Dani! ¡Uy, Dani! ¡Ya me muerto, Dani! ¡Sí! Matamos a Dani, amigos. ¡Sí! ¡Victoria! Ella me va a aparecer. ¿Cómo? ¿Cómo se apareció a ti, Dani? ¿Dónde escuchó ese ruido de desespero? Por los apreciaciones los dieron Dani eres tipo No tengo No es cierto ¿El impostor se sañó? Amigos no sé cómo se sañó un impostor Sí Yo me tengo en una ventana Yo estaba viendo la película también Y que de repente digo ¡Ay! ¿Qué es lo que nos acabó la partida? Yo estamos con un negrito Así no En una ¿Tipujos? Amigos, amigos, amigos No redíganme a Dani ¿Dani qué te tocó? Un tripulante Hay que ver ¿Dónde está el impostor? ¿A que no, amigos? Ustedes ya saben quién soy yo ¿Dani? Euch Es que se volteó así Ajá Es que se volteó así y es lo que yo creo Pero ahí estoy grabando Amigos ¿Qué tal si ellos saben que eres el impostor? Y tú no lo sabes Pues sí Yo ya sé No, no, no ¡Dani, no! ¡No! ¡No, pon la arma! Así, así El azul me estaba persiguiendo Pero cuando me quedé quieto se fue Voto por el azul El azul me estaba persiguiendo ¿Seguro? No, pero si lo veo, no sé ¿Y la vara de un trago? ¡No! ¡No! ¡Armí! ¡Descátame! ¡A la puerta! Ya boté ¿A ti fue la de aquí? ¿Parió? ¡Ah! ¡No me fui! ¿Por qué me botas a mí? ¿Por qué me botas a mí? ¡Baby! Aquí está mi baby Que me supe ¡No, no era! Bueno, ya voy a leer Dice, mejor no sé Vamos a empezar Vamos a empezar Bueno, ya Ya caminamos en el canal ¡No, pero de la nave, mira! Y Dani comiéndose una manzana Oye, Dani Me dijeron un truco ¿Cuál? Que si estás en partidas libres Vas a ver algo No sé ¿Ves? ¿Qué voy a ver? ¿Eh? ¿El mapa? ¿Eh? Una partida más Y ya acabamos el video ¿Qué te parece, Dani? Pero seguimos jugando, ¿ok? Por acá Y aquí Ay, pero por favor ¿Ahora qué te parece Si esta partida se vuelve a su nombre? Ahorita Y me puse el nombre, ¿no? 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 Ay, yo Ay, yo Ay, quédate, quédate Quédate, quédate ¿Qué te parece, Dani? Hola, Dani Hola No, porque si no van a pensar que somos nosotros dos impostores Ok Ven, 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 ven Aquí estoy, aquí estoy Ve, 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 ve Ve, 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 ve Visto, ve Ven, Dani ¿Ves este casito? Sí, es un estricto Oye, este es un gato Ni idea Pero se ve que hay alguien ahí Hay un muerto Sí Ven, Sandy Ven aquí, aquí Sígueme, aquí estoy Hay, hay uno más Seguí corriendo Estoy muy fuerte aquí Ven, Sandy Sandy, aquí estoy Ven Vámonos Vámonos Hay que presionar el botón Dante, es posible Ve, ven, por aquí O no sé A ver Bajemos las escaleras Adiós, Sandy Sandy A ver, Sandy Pero, ¿cómo se va a subir? Adiós, Sandy Pero, ¿qué es lo que se va a subir? Pero, ¿qué es lo que se va a subir? Pero, sin nada Ah, sí Gracias, Sandy Nada Vota por el azul fuerte Que nos estaba escribiendo Sí ¿Cómo se llama? Se llama Ugesoba Ugesoba A ver, por eso Vota por él Vota por él También sí tú Pero, ¿qué es lo que se va a subir? ¿Cómo escribo? Acá, Daniel ¿Qué es lo que se va a subir? ¿Qué es lo que se va a subir? Cárgame Eso es poder Y ahora pone acá Papá Y si te pasara lo que pasara No te vamos a ir a buscarlo Intenta protegerlo No, pero no debemos a abandonar a papá No, no, no Volvárenlo Le prometemos Justo lo que dijo Vota por él Vota por él Vota por él Nos dijo que éramos uno de los dos Yo tampoco Yo voté por él Nadie Vota por el Jetsoba Vota por el Jetsoba Y mira, ella también está diciendo Nadie Nadie ¿Cómo que no? Miren amigos, acá dijo Es que es un Jetsoba No sabemos porque nos siguió Ajá, nos siguió Y después Miren, ella se está diciendo ¿Qué está diciendo? Ella se está diciendo su nombre Y él se llama 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 Y adiós amigos Ya nos vamos Y adiós a Dani Adiós Pero es que aún no Adiós Y él se llama